La Federación de Servicios de UGT Madrid apoyamos incondicionalmente a la sección sindical de UGT en Falcón en su lucha contra la precariedad, en su lucha en defensa de los salarios. Las empresas están recortando alrededor del 20% del salario del trabajador. Esta medida viene motivada por un recorte en Metro de Madrid en el presupuesto de seguridad de unos 5 millones de euros y es una medida que las empresas están aplicando paulatinamente. Ha empezado Falcón la primera. No va a ser solo Falcón, van a ser todas las empresas. La Comunidad de Madrid se está aprovechando de aquí de mil juristas. Mil juristas. No tenemos ya ni para pipas, pero bueno, aquí está nuestra gente luchando. No es posible que por el abaratamiento de los costes del Consorcio de Madrid, en última instancia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ese abaratamiento se pretende trasladar a los salarios de los trabajadores. Esperamos que la concentración tenga un resultado óptimo y esto desemboque en una retirada de esta medida desde las empresas o alguna medida que implique que Metro se reúna con ellas y modifique esta actual situación que estamos viendo que va a ser un recorte en los salarios de unos 200 euros aproximadamente. Si Metro de Madrid es un servicio esencial, que efectivamente lo es, eso hay que demostrarlo no solo con las palabras, como lo hace Esperanza Aguirre, como lo hacen las empresas, también con los salarios de los trabajadores, con sus retribuciones, garantizando la profesionalidad. Viva la lucha de los trabajadores de Falcón en el Metro de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!